Yo soy Clever Paul, siempre contigo Que no daría yo porque te quedes Que no daría yo por detenerte Que no daría yo porque me quieras Que no daría yo por ser tu dueño Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Que no daría yo porque te quedes Que no daría yo porque te quedes Que no daría yo por detenerte Que no daría yo porque me quieras Que no daría yo por ser tu dueño Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está quemando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está quemando La llama de tu amor me está quemando Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quedes Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está quemando Este cariño loco me está quemando Este cariño loco me está quemando La llama de tu amor me está quemando La llama de tu amor me está quemando